No sé qué decir, no sé cómo actuar, pero ya pues yo le voy a hablar Te pico la cola Gracias, me costó mil soles el amarre y vendí tres vacas de mi abuela, así que cállate y no te voy a engañar Qué pedo con las viejas que dicen, ni te pareces en tus fotos Tú no te pareces a la que traía tu novio el sábado y nadie dice nada Cosas que necesitas en tu vida pero no sabías que necesitabas, check A mí Una jovencita que se tiñe el cabello de ese color tiene problemas psicológicos Mis problemas psicológicos no tienen nada que ver con el color de mi cabello Oye, déjame ver si estoy entendiendo Déjame ver si sí Porque tú y yo andamos, ¿no puedo tener amigas? Puedes ser amigo de las feas Pero no de una guapísima que te manda mil mensajes Yo nunca no era prostituta, bailarina sí Y sí, ahora yo soy, tú sabes, yo soy internacional, yo soy famoso, famosa, pero yo todavía soy la misma Cardi Sí, alguna cosa yo ha cambiado, tú sabes por qué yo he cambiado? Porque yo soy una mujer ahora Y yo tengo una hija Y yo soy mujer de negocio Es claro que yo tengo que cambiar Yo tengo que ser Yo no puedo estar actuando como una loca siempre Yo vivo en negocio Muchos me han pedido tutoriales de twerking Aquí vamos Primero tienes que ponerte a estudiar Estudia, trabaja, edúcate, infórmate Y luego tome las rodillas, saca la manga Para todos los que dicen que estoy fea ¿Dónde pende...? Ah, sí Ah, sí, ya vi Ah, no, sí es cierto, güey No mames ¡Ah, sí, ya vi Gracias por ver el video.